¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo la canción llamada Danzarí, esta es de Averly Morillo. Para comenzar, comentarles que la canción está en la tonalidad de Mi Mayor. Sin embargo, durante la canción se va saliendo un poquito de la escala en algunas partes, pero ya se los iré mostrando poco a poco. Para comenzar la introducción, comienza en un Mi, un acorde de Mi, luego hace un Do sostenido menor, Si, para regresar a Mi. Luego otra vez, Mi, Mi, y luego Do sostenido menor, Si y Mi. Con la mano derecha, la figura que yo hago aquí, bueno, es un sintetizador, pero ustedes lo pueden hacer también, es... Se los muestro despacio. Más despacio. Mientras que con la mano derecha, hace la figura, entonces digamos, lo voy a hacer despacio. Aquí creo que es medio tiempo, aquí me confundí mostrando, otras voy a mostrárselos. Así iría. Esto es medio tiempo nada más. Entonces ya en tiempo real, más o menos, la introducción iría algo así. Después comienza la canción, en un Mi. Y luego hace un Do sostenido menor, Si. Un Fa sostenido menor, luego hace Mi. Y luego Do sostenido menor, Si. Y La. En la segunda vez. Que esa parte va más o menos algo así. Una cosa de mando Jehová, y esa buscaré. Estar yo en su casa por siempre, y contemplarlo a Él. Y luego va el pre coro. Aquí va Fa sostenido menor. La. Do sostenido menor. Y Si. Otra vez. Fa sostenido menor. La. Do sostenido menor. Y Si. Que el pre coro, en esta ocasión, va algo así. Bendecirá Jehová, en todo tiempo. Mi alabanza de continuo estará, en todo momento. Danzaré. Y aquí va el coro. En Mi. Luego aquí yo hago con el bajo, o bueno, con la mano izquierda. Si, es Si, Do, para caer a Do sostenido menor. Y luego hago La sostenido. Aquí es donde le digo que se sale de la escala. La sostenido. Do sostenido. Y luego caemos a Si. La. Y luego hago otra vez Mi. Y luego Fa sostenido menor. Y luego regresa otra vez al coro. Igual. Y luego aquí, ya hace la introducción como la primera vez. Que les mostré. Sí. Les voy a mostrar entonces, primero despacio. Para que te haga una idea. Y luego se los muestro ya normal. Aquí iría. Danzaré. En medio de la prueba. Adoraré. Aquí estarás. Danzaré. Y luego ya. Y luego ya. Ahora sí, les voy a poner un poquito de volumen en el coro para que tengan una idea más o menos cómo iría. Y luego ya. Y luego ya. Y luego ya. ¿Qué tal hermanos y hermanas? Perdón por interrumpir este tutorial Solo paso a recordarles que pueden suscribirse al canal Y activar la campanita para apoyar este proyecto Y si quieres dar un mayor apoyo También puedes hacerlo a través del botón unirse Que está de color azul También te recuerdo que en el canal Hay muchísimos más tutoriales Los cuales puedes buscar por lista de reproducción Ordenados por artista O si no directamente en la barra de búsqueda Que está en tu computadora No te olvides de darle like Y comentar a todos los videos que tú quieras Para apoyarnos a crecer Nuevamente, una disculpa Y ahora sí, continúa con el video Después ahí iría ya en la siguiente estrofa Que básicamente va igual Una cosa de malo a Jehová Y esa buscaré Mismas notas solo que aquí se queda en silencio En ese mi Una cosa de malo a Jehová Y esa buscaré Estar yo en tu casa por siempre Y contemplarlo a él Y aquí, ahora en el precoro Cambia Aquí iría Bendecirá Jehová Fa sostenido menor La Do sostenido menor Y aquí el Si lo hace con bajo de Re sostenido Y luego aquí hace un Fa sostenido menor La Do sostenido menor Y luego aquí hace Hace Si Do sostenido Re sostenido Fa sostenido Para caer al Mi del coro Si Es Bendecirá Jehová En todo tiempo Primero aquí Y luego Y alabanza De continuo estará En todo momento Danzaré Si Danzaré Entonces ahorita se los muestro Ya en tiempo real Con un poquito de volumen Ese precoro Aquí se repite el coro Básicamente igual Que la vez anterior Danzaré En medio de la prueba Adoraré Pues cuando Tu respuestas Aquí estarás Danzaré Y luego aquí otra vez La introducción Como antes Y luego aquí Canta Y da tu alabanza Aquí las notas serían las mismas que el precoro Bueno, que el primer precoro Fa sostenido menor La Do sostenido menor Si Otra vez Lo voy a hacer dos veces Aquí en esta tercera cambia Fa sostenido menor La Do sostenido menor Y si Si con bajo De re sostenido Y luego ya en la última Fa sostenido menor La Do sostenido menor Y aquí hace un fa sostenido Con bajo de la sostenido Y luego aquí para abajo Hace fa sostenido Fa Mi Y re sostenido Y re sostenido Y luego Va la parte Donde Bueno, ahí se la voy a mostrar Pero primero vamos con esta parte Donde Y luego en esta siguiente parte va, aquí las notas son do sostenido, mi, sol sostenido, si, la sostenido, fa, sol sostenido, mi, y fa sostenido. Otra vez, do sostenido, mi, sol sostenido, si, la sostenido, fa sostenido, sol sostenido, mi, y fa sostenido. Música Y ya en la última que hace de estas, en la última última, cambia un poco, aquí sería Se la repito, sería do sostenido, mi, sol sostenido, si, la sostenido, fa sostenido, do sostenido, sol sostenido, y re sostenido. Música Esta sería la última vez que hace eso, todas las demás van igual que la anterior. Les voy a intentar mostrar esta parte con un poquito de volumen para que tengan una idea de cómo iría. Música Música Bueno, espero haberme explicado esa parte, me costó un poquito sacarla, pero creo que quedó bastante clara. Después iría el coro, aquí se queda, danzaré, y luego aquí, igual que antes. Música Música Igual, repite aquí. Música 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 Y luego para finalizar, hace la introducción. Música 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 seguro de que si revisas el canal más de algún otro video te va a interesar. Si ya estás suscrito te invito a que dejes tu like y tu comentario ya que eso ayuda a que YouTube comparta los videos con más personas y así podemos seguir creciendo poco a poco. En la descripción de este video te voy a dejar mis redes sociales y mi otro canal, allá no subo nada referente a tutoriales pero puede ser el que me quieras apoyar y tu apoyo es totalmente bienvenido. Muchísimas gracias a todos los que se han suscrito últimamente, a los que siempre dejan su comentario y su like y sobre todo a los que ven los videos hasta el final. Les mando un saludo y un abrazo. Bendiciones, hasta luego, chau. ¡Gracias!